Oye, llegó la nueva noticia, ahora no vayan a catalizarse Rolver Maya, Caribe, el Riddick Sigue tu mano, sigue tu mano, ahí Hasta cuando no no, hasta cuando no no Oye, llegó Charrupi, el único negrito sabroso Charrupi es un negro que le gusta mirando a Banco Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Oye, ya se regó la bomba Anda el boca a boca El tiqui tiqui Y esto era lo que querías tú Charrupi rubi Rumba callejera Charrupi rubi Llegó Charrupi su negrito Charrupi rubi Rico pa rico, rico pa rico Charrupi rubi Si me sigues yo te sigo Charrupi rubi Este tumbao que tú tienes Charrupi rubi Charrupi rubi Por buen rumbo Dijeron que no se podía Y mira que esta gente por buen rumbo 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 Pará Oye Charrupi Charrupi Oye Charrupi Y atiéndeme Charrupi Es la magnomanía con calibre y los caballos, oí Y esto es real, increíble Se le va a blanca hasta pase, se lo va a estar a guillón Se arrupe y controla toda la situación La gente lo quiere, se arrupe y es el mejor Nietzsche caleño de todo corazón Bien vestido, impecable Siempre con su campana y tocando la clave Titico, 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 no comas lucha que el caballo es suyo Esto es una locura, demasiado negro con sabrosura Cali y Tumaco, buena aventura, la rumba es pura Esto va pa' largo sin duda, pa' que mueve la cintura Y con la pausa, no se acelere Calibre con charrupli que la vuelve en breve, oye Y con la pausa, no se acelere Calibre con charrupli que la vuelve en breve, oye Una bruna loca, una vaina bien bacana Y sale desde Cali hasta República Dominicana Desde La Habana hasta Copacabana Y el Valle a Nueva York salsa con la Mex Clubana Y Joey y Joyce escuchan nuestro song Venimos con charrupli a salsa con reggaeton Charrupli, esto es salsa Charrupli, esto es salsita con suya Charrupli, no te preocupes morena, no te des pena Charrupli, que toda la vida no ha llegado el fin Charrupli, y ven y baila conmigo Charrupli, no diga que no dime que sí Charrupli, esta es la rumba que a mí me gusta Charrupli, la que le gusta Charrupli Charrupli, el caer y se baila así Charrupli, y es con mucho swing Charrupli, cuando Charrupli está de fiesta Charrupli, la gente se pone feliz Charrupli, la 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 na 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 Pero volando Yo esperando que coja la curva y baja Si Se falló No, no, pero yo la espero a usted ¿Cómo te va a hacer resbalar? No se cae, no se cae Es los nervios no más Ese negro me hizo reír Aquí hay hueco Aquí hay hueco Es una piedra mi amor Suave Dete más allá para que pase Ahí pase, ahí pase Coja duro la dirección Diga, 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 escariene que buracán ¡Gracias!